Me llamo Mary y he aprendido a deletrearlo. M-A-R-Y. Hemos ido para pedir un deseo. Yo quiero conocer a un marido. Yo, yo quiero ser profesor. Profesor Azul. Todos los días trabajo todo el día. Por mañana no. Vas a estar allí mientras te necesiten. Estarás bien. ¿Me lo prometes? Sí. Su mujer acabará curándose. Entonces tú podrás volver a casa. Mary, no sé cómo hacíamos antes de que llegaras. Supongo que se las asoñaban. Sí, pero creo que no estábamos tan contentos. No hay lectura sin escritura y no hay escritura sin lectura. Vamos allá. Les contaré lo que hice y les voy a decir por qué lo hice. La hija del granjero es la riqueza sin dinero. Triste vencejo en el granjero de alma noble y casa pobre, sometida siempre a padre. Condenada a trabajar de sol a sol. También, oye... La hija del granjero es 10 días.